Fundamentalmente lo que anunció el Ministro Massa ayer a la mañana es realmente la licitación para la tecnología de quinta generación, lo que se conoce como 5G, para las tres operadoras que dan telefonía móvil en el territorio argentino. Así que creo que para nosotros es un gran avance desde el principio de la gestión nos pusimos realmente a trabajar para que hoy la 5G sea una realidad en la Argentina y estar así a tono con la región, ya que muchos países en América ya tienen esta tecnología y están desplegando, como los hermanos uruguayos, Chile, Colombia, México, Brasil y muchísimos países del mundo también la tienen. Así que más que contentos de poder dar este primer paso. Bien, las precalificadas, digo bien, son, claro, Telecón y Movistar, ¿verdad? Exactamente, sí, las tres operadoras que dan telefonía móvil e internet en la Argentina. Así que próximamente, yo les contaba a otros colegas hace un ratito que el despliegue de esta tecnología llegará entre 12 y 16 meses, que es el tiempo que el ecosistema va a poder funcionar y que realmente tanto los dispositivos móviles se van a poder comunicar en esa banda, con una mayor rapidez, con un periodo de latencia, que es el tiempo de espera, el delay que nosotros decimos casi nulo, y eso te va a permitir no solamente los dispositivos entre usuarios finales, sin los procesos industriales hacerlo muchísimo más rápido y con eso abaratar costos en todos los procesos robotizados y en todos los procesos que tengan que ver con el trabajo a distancia.